Nadie controla el futuro. Proverbios 27. Traducción al lenguaje actual. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumas de ti mismo. Deja que te alaben los demás. Las piedras son pesadas, y la arena también. Pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva, y la envidia es incontrolable. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. La vida de la patria es andar como pájaro sin nido. Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría, para taparles la boca a los que quieren humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que se comprometa a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Peor que gotera en día lluvioso, es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios, se descubre qué clase de persona somos. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara. Pero al necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana. Tus cabras te darán mucha leche. Y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con el dinero, comprar un terreno.